Ay, qué sabor, eso está caliente ¡Cumbia! Va corriendo por estas calles rumores de cumbia Que te acelera los sentidos y que te hace bailar Va corriendo por estas calles rumores de cumbia Que te acelera los sentidos y que te hace bailar Se mueven las caderas así, se dan palmas arriba así Se dan puestos delante y atrás es la cumbia caliente Se mueven las caderas así, se dan palmas arriba así Se dan puestos delante y atrás es la cumbia caliente Que te invita al amor con un poquito de pasión Y un poquitico de sazón Es la cumbia caliente Si quieres disfrutar tu vida con alegría Báilala sin parar Toda la noche y el día Suena el tambor, las sombras y el timbal El ruido y el trombón es cumbia caliente Suena el piano así Con trompetas así El bajo suena así Es cumbia caliente ¡Rica! ¡Sí! Ay, esa pulpa caliente Ay, eso de los tambores Esta nera se amaña Al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la nera soledad La que goza mi cumbia Esta nera es para muy oye caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita Gozo y caramba ¡Hola pollera colorada! Ay, como se andunguea Esa negrita soledad ¡Hola pollera colorada! ¡Bravo! Yo me llamo cumbia Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros de mi tambor Y mis hombros son Un par de maracas Que desa el sol Y mis hombros son Un par de maracas Que desa el sol Siento en mi garganta Una fina flauta Que Dios me dio Canto de millo Flor de tabaco Aguardiente y ron Como mi mochila Enciendo las balas Rápida el sol Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Suena 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 Baila la cumbia Un día Un día que te vas de ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Un día que vas de ronda Canto de amor que nace del corazón Y gira por la noche Su mágica canción Se baña con la estrella El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hacer correr por sus venas El vino azul de su canto Y de su pena Y sigues de trasnullada Buscando la madrugada Para perderse en las luces De la alborada En un pueblo Olvidando no sé por qué Con danzares de moreno Se dejó ver En el pueblo Lo llamaba Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena Al parecer Pero las penas Te agobian Negro José Es muy feliz Bueno Y de aquí pa'lante Es para amanecer Vamos Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos Me les voy a presentar Para ponerle En la puerta Una cumbiampa Hoy es día de su santo Ay cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sancoño Que mate el cuadro gallina Amaneciendo Amaneciendo Acariciendo Alena Acariciendo Con la comuna Dinamita Y Lúite Música 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 Gracias.